7 de agosto de 2021, estamos acá cerca del CAN. Las marchas no han sido realmente poca gente ha salido hoy. Y aquí está la olla rodante. Sí, lo es para el mundo entero. Hoy 7 de agosto, día sábado festivo. Y la gente preparando pues lo que va a hacer el sarcocho con la olla rodante. Así está el ambiente pues hasta horas del mediodía acá en la ciudad de Cali. Hoy sábado 7 de agosto de 2021. Sábado 7 de agosto de 2021. Conmemoración de la batalla Boyacá. Estamos esperando pues las marchas. Ya está el SMA. Está la policía. Esperen que lleguen los marchantes. 12 y 16 minutos del mediodía. Bien. Así está el SILOE. Solamente vemos el policía del SMA. SILOE TV. SILOE sin TV. Hoy 7 de agosto de 2021. Estamos en el CAN. Esperando las marchas que lleguen de todos los lados. Y aquí lo que ha hecho el alcaldía y la policía es encerrar todo el CAN para que la gente no entre. Es lo que tenemos. Vamos acá en el CAN. Acá en la ciudad de Santiago de Cali. Hoy sábado 7 de agosto de 2021. Día festivo. Esperando pues las marchas. Pero aquí en el CAN está todo cerrado. Así está el ambiente acá en la ciudad de Cali. Son las 12 y 17 minutos de esta tarde. Este sábado 7 de agosto. Todavía no llega a los marchantes. Pero este es el panorama acá. Lleno de policías. Y totalmente cerrada. El CAN. Esto significa que la alcaldía no está interesada en que la marcha llegue aquí a las instalaciones del CAN. Están totalmente. Además policías. Paseo Bolívar. Esto significa que la alcaldía de Santiago de Cali no ha dado ningún permiso. Esto está lleno de policías. Este es el Consejo Municipal y de la alcaldía del CAN. Está totalmente cerrado. Aquí llegan las marchas supuestamente de hoy sábado. Pero nada que abren pues esta plaza. Vamos llegando al Bolívar del Río. Sábado 7 de agosto de 2021. Día festivo. No es sino policías encerrando aquí el CAN. La alcaldía no permite pues en ningún momento que lleguen las marchas. que se anunciaron desde el Parque de las Banderas y de otros sitios de la ciudad. Bueno, este ha sido Silo de Siri TV con crítica y pensamiento ambiental por Facebook. Y así está pues el ambiente a estas horas del mediodía. Acá en el Centro Administrativo Municipal. En la alcaldía de Santiago de Cali. Donde llegaban las marchas. Donde van a llegar las marchas. Supuestamente nada que se ven manifestantes. Y esto está encerrado por cantidades de policías del ESMA custodiando la plaza metálica. O sea que si llegaran las marchas tendrían que hacerse a este lado de acá. Este es el ambiente de las marchas acá en la ciudad de Cali. Hoy, sábado festivo 7 de agosto de 2021. No se vislumbra todavía ninguna marcha que pueda llegar aquí al CAN. Aunque sigan acá, tienen que hacerse aquí en el Paseo Bolívar. Porque el CAN lo cerró la Fuerza Pública. Este es el mensaje que manda la alcaldía pues con la protesta social. Con las marchas que estaban anunciadas. Que estaban agendadas para el día de hoy, sábado festivo 7 de agosto de 2021. Crítica y pensamiento ambiental. Si lo es CINITV para el mundo entero. Más adelante tenemos más videos para todos ustedes. Pues bueno, muchos hemos tapabocas para venir en la relación a la pandemia. Recuerden que ellos se presentaron 188 abollecimientos. Por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas. Que pasen una buena tarde y los estaremos informando más sobre las marchas y el plantón aquí en el Centro Administrativo Municipal de la Ciudad de Cali.